Y la comunidad del departamento de Arauca se ha mostrado indignada por la caravana que realizaron algunas personas en el municipio de Fortúl como de despedida a alias El Grillo, cabecilla del ELN. La caravana fúnebre llevaba una bandera alusiva a la guerrilla del ELN. Este video que se volvió polémico en las redes sociales en el departamento de Arauca, donde un gran grupo de personas realiza una caravana por las principales vías del municipio de Fortúl, despidiendo a alias El Grillo, cabecilla del ELN, tiene indignado a los habitantes de esta región del país. Desafortunadamente, pues, fueron a enterrar a esta persona que fue neutralizada por el Ejército Nacional en la vereda Caño Negro. El entierro fue hacia las 4 de la tarde, más o menos, y pues una caravana normal. Cuando menos percantaron, pues, iban unas banderas del ELN en la misma carroza fúnebre. Pues, desafortunadamente, pues, allí la fuerza pública no pudo actuar porque cuando se dieron cuenta, pues, en la caravana, de un momento a otro sacaron unas banderas alusivas al ELN. El alcalde de Fortúl dijo que las banderas alusivas del ELN, los de la caravana, las sacaron de un momento a otro y las instalaron en el carro fúnebre. El comandante de la estación de policía manifestó que de un momento a otro, cuando, según información de la misma comunidad, sacaron estas banderas y las pusieron en la carroza fúnebre. Allí, pues, le dieron una vuelta a esta persona y se dirigieron al cementerio a darle sepultura. Según el burgomaestre, al parecer alias Grillo, cabecilla del ELN, tenía una finca en el área rural de Fortúl. Este cabecilla, ese presunto cabecilla del ELN, tenía, al parecer, una finca cerca a la vereda donde fue dado de baja. Entonces, de pronto, pues, allí unos familiares, algunos amigos, pues, lo acompañaron. La primera autoridad del municipio de Fortúl rechazó estos hechos e hizo un llamado a la comunidad a denunciar ante las autoridades competentes. Nuestro llamado es a la comunidad de que, en un caso de estos, hay que denunciar estos casos. Primero que todo, hay que denunciar a las autoridades competentes y que, pues, desafortunadamente, vuelvo y lo digo, eso fue algo que sucedió y que no debería de suceder en nuestro municipio. Más cuando ahorita por las redes sociales, pues, de una vez, cualquier cosa que sucede, lo llevan a las redes sociales y se vuelve voz populi. Entonces, nuestro llamado es a que tengamos mucha precaución, a que tengamos mucho, que queramos a nuestro municipio, porque esto da mucho que decir ante la opinión pública. Aún permanecen habitantes de Fortúl y del departamento de Arauca indignados al ver como la comunidad que haya despedido a este terrorista como un gran héroe de la región.